Música Solo tenía 14 años cuando el camino emprendí De mi madre y mis hermanas con llanto me despedí Salí a enfrentar mi destino, lo que tenía para mí Tuve que arriesgar la vida y la frontera cruzar Gracias a Dios tuve suerte y Atlanta vine a parar Aquí formé mi familia que es mi motor principal La bendición de mi madre nunca de mí se apartó Mucho menos sus consejos con los que ella me educó Para mí y mis hermanas fue padre y madre a la vez Agradecido y humilde un hombre debes de ser Y hasta Atlanta, Georgia, compa Manuel Sánchez Y puro Almoloya de Juárez Paisano ¡Es la victoria, primo! Música Cuando empecé a trabajar primero fui jardinero También le tuve que entrar de cocinero y mesero Y por azar del destino hoy soy un gran ganadero Jinetes y caporales son mis amigos sinceros Mi rancho, el girasol, ya bufa en muchos rodeos Es mi pasión favorita, el mundo del jaripeo En esta ciudad de Atlanta han transcurrido mis años Aquí nacieron mis hijos, mi porvenir forjado Manuel Sánchez es mi nombre, no se les vaya a olvidar Soy de Almoloya de Juárez, San Miguel Almoloya Música Música